Hola, bienvenido al recomendado de canal Ocio para esta semana. Si te gustan los videojuegos retro o viejos o antiguos, desde el 2012 para abajo hasta 1975-76, esta es tu página. Donde vas a poder encontrar juegos por plataformas, juegos por géneros y hay un montón de juegos, emuladores, etc. Vamos a entrar a uno para que vean cómo se descarga. Vamos a entrar al apartado de PC y podemos buscar por abecedario o por las novedades que va poniendo la página. Vamos a descargar, por ejemplo, el Colin McRae 2.0 del año 2002. Acá lo tenemos, simplemente tenemos que esperar los minutos, que pasen los minutos. Esperamos un ratito, dependiendo del internet que tenga, va a ir más rápido los minutos o más lento. En este caso termina 5, 4. Esperamos y nos va a salir esta cuadrícula o cuadrito de color verde. Simplemente pinchamos donde dice descargar juego y el juego se descargará automáticamente. Así con todos los juegos. Y después para jugarlo, simplemente tienen que tener el WinRAR, descomprimen el juego y juegan sin necesidad de tener que instalar nada. El recomendado de canal ocio para esta semana, juegoviejo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!